¡Hola! Bienvenidos a mi canal de Sweets & Beyond. Mi nombre es Hida y hoy les voy a enseñar cómo hacer un limbel de leche o de crema. Let's get started. So like I said this is super easy to make. Here I have one cup of milk. I use 2%. Esto es una taza de leche 2%. Eso es lo que yo uso 2%. If you have whole milk you can use whole milk. That's fine. Here is a 14 ounce can of sweetened condensed milk. Aquí tengo una lata de 14 onzas de leche condensada. One 12 ounce can of evaporated milk. Una lata de 12 onzas de leche evaporada. And in here I have half a teaspoon of cinnamon, media cucharadita de canela, a pinch of salt, una pizca de sal, and about an eighth of a teaspoon. A little bit like two pinches of nutmeg. Y aquí tengo como un cuarto, un octavo de cucharadita de nuez moscada. This is all you need to make this cute and simple frozen treat. Okay, so this is all you do. We're just going to put all the ingredients. This is the can of evaporated milk. The regular milk. Solo vamos a poner todos los ingredientes aquí. The condensed milk, la leche condensada. And if you notice, I'm not adding any extra sugar because all the sugar is here in the condensed milk. Si se dieron cuenta, yo no le estoy añadiendo azúcar porque ya toda la azúcar está aquí en la leche condensada. Okay, so now, le vamos a añadir. We're going to add the rest of the ingredient, of the seasoning. And you can do this in a blender. Pueden usar una licuadora, una batidora. I have this little handheld blender and I'm just going to pulse it until it's nice and combined. I forgot an ingredient. About half a teaspoon of vanilla. Se me olvidó un ingrediente. Media cucharadita de vainilla. Y lo mezclamos otra vez. And we mix it again. Okay, so the mix is now ready. Ya esto está listo. See how nice and thick it's going to be. And when it freezes, since it doesn't have any water, it won't get the ice crystals and it won't be that hard. Vieron que espesa está. Esto es bueno porque no tiene agua. Y va a ayudar entonces que no se formen los cristalitos de hielo porque no tiene agua. So all we're going to do is, these are nine ounce cups. We're just going to fill them. Not completely full. Los vamos a llenar, pero no completamente llenos. A este tamaño. Vamos a ver si lo pueden ver ahí. And all I'm going to do is, I'm going to fill them all up. I'm going to cover them with plastic wrap. Stick them in the freezer. Overnight is best. Lo único que voy a hacer ahora es voy a terminar de llenar los vasitos. Los voy a tapar y los voy a poner en el freezer, en la nevera, en el congelador. Y los voy a dejar ahí hasta mañana. So, the next time you will see these, they will be frozen. La próxima vez que van estos van a estar congeladitos. Okay, so I chilled them in the freezer overnight. Los dejé en la nevera congelando de un día para otro. Y mira, así es que se ven. This is how they look. I put the top because I don't want any other flavors to get in. I'm just going to show you. This is how they look. Así es que se ven. Y no es tan duro, duro. They're not really hard because like I said, they don't have any water. No tienen agua. So, están un poquito blanditos. And that's how I like them. Así es que a mí me gusta. Mira cómo se ven aquí. Toda la canela y todo lo que le echamos baja. Everything that we put in, the cinnamon and the spices go to the bottom. So, that's why we flip them. Por eso es que siempre los viramos y no los comemos así. So, if you like this video, give it a thumbs up. And after this, there's going to be a little box that says click to subscribe. Click on that if you haven't subscribed. Si les gustó este video, deditos arriba. Y después de que se acabe el video, va a ver un cuadrito que dice subscribe. Dale un click ahí para que te suscribas a mi canal. y buen provecho. I'm so excited. Mmm. See how nice and soft. Que suavecito queda. It's so good. Try it. Mm-hmm. it's